El ciclo de cine mexicano de la época de oro y la sala de cine Miguel en el Irak presentan En la palma de tu mano, dirigida por Roberto Gabaldón. Los nazis lo usaron mucho durante la guerra. Parece que no les agradaban las detonaciones cuando querían eliminar a alguien. Qué extraño. Amaban tanto la música de Wagner. Bonito instrumento de supresión, ¿me lo permite? ¿Por qué no? Manejela con precaución porque está cargada. Mientras tanto le serviré un whisky. Le parecerá demasiado tonto dejarme cumplir un capricho. Hágalo, Ana. Dispare. Sábado 18 de agosto. Consulta la cartelera en www.coracid.gov.mx y en Facebook, Sala de Cine Miguel en el Irak. Entrada libre.